Vamos a necesitar una hoja blanca, vamos a necesitar semillas, frijoles o sopa, lo que tenga tu mamá. Vamos a necesitar un marcador y tu mamá me va a ayudar a poner estas marcas en una hoja. Ya que tenemos nuestros trazos, con los frijoles la semilla vamos a ir poniéndolos de esta manera, en cada línea que nos dibujó nuestra mamá. De esta manera, tomo y voy poniendo y luego en los triángulos.